Oye, y cuando tú llegas a la América, a los 15, 17, en esa etapa, ¿quiénes eran las vacas sagradas ahí? ¿Cómo los trataban? ¿Las qué, perdón? ¿Las vacas sagradas? Las vacas sagradas. O sea, ¿quiénes eran los jugadores del primer equipo ya que eran las figuras? ¿En primera división? Sí. Uy, pues me tengo que ir a... En 1992 habría que ver quiénes estaban, porque recordar me va a costar el 92, 93. Después estaba la época, si no me equivoco, de Villique y Calucha. Después también llegó Luis García, después también llegó Hugo Sánchez, también llegó... Si te digo, tendría que recordar toda esa época del 92 al 2001, 2002 que debutó, pues esa época. ¿Quién te debuta? Me debuta el Coco Basile, Alfio. Me debuta en León. Bueno, me debuta antes en un torneo. ¿Te acuerdas? Antes de que existiera la Conca Champions, creo que se llamaba Copa de Gigantes. Ajá. Y debuto en ese torneo. En ese torneo debuto, pero no era la Liga. Y en la Liga debuto contra León. Un partido que damos, si no me equivoco, 1-1. 1-1 o 2-2. Empatamos. 2000, 2002 creo. 2001. No me acuerdo bien. Y Cuauhtémoc ya estaba ahí, obviamente. El Cuauhtémoc, sí, ahí estaba. No sé si estaba en España o ya estaba, porque las fechas no me cuadran mucho. Pero sí, el Cuauhtémoc ya estaba, sí, conviví con él mucho tiempo. ¿Me puede regalar este? No, no te lo puedo regalar. Porque es mío. Mío. Dile al señor que no lo cambie. ¿Ves? Pero sí, sí estaba el Cuauhtémoc. El Cuauhtémoc, un gran jugador, un gran... Este es mío. Este es el campeón. Mío. Ok, sí. Ya me bolsearon. Sí, el Cuauhtémoc, un gran compañero de vestuario, muy inteligente, un joabrazo, el máximo ídolo americanista. El claro ejemplo de lo que es el América. Muchas veces lo quieren y mucha gente no. A ver, ahí justamente vamos a detenernos. ¿Qué es lo que tiene el América que lo hace el más trascendente, el más polémico? Y hablemos de si el más grande, el más popular, el más importante. Pero tú que cumpliste con todas esas etapas, ¿qué es lo que transmite esas canchas de Cuapa? ¿Y qué es lo que aprendes? Es un club con una exigencia que no se encuentra en... No puedo decir en todos porque no estuve en todos, pero en los que estuve es una exigencia... O sea, ¿cómo te lo puedo decir? Te lo quiero describir perfectamente. Es una exigencia bárbara. Es una exigencia que no te... El mejor ejemplo sería que un partido en Fuerzas Básicas yo gane 11-1 y llegue el directivo y te haga bronca porque te metieron un gol. Y te diga a un equipo que le metes 11 no te puede meter un gol. Y haya regaño en esas categorías cuando tú ganaste 11-1. Eso es más o menos lo que te podría describir lo que es ese club. Si ganas, ¿cómo ganaste? Si ganaste bien, ¿cuántos goles? Si metiste muchos goles, ¿fue espectacular o no? Si fue espectacular, metiste muchos goles y ganaste, ¿debutaste jóvenes? No. Entonces, si sí debutaste jóvenes y fuiste espectacular y sí ganaste y sí goleaste, ¿cómo fue el rendimiento de los que estaban en la banca? Y si los que estaban en la banca entraron y no se rindieron, bueno, entonces, ¿cómo estaba peinado el entrenador? Y si estaba bien peinado, así es. Es un club con demasiada exigencia, ¿no? O sea, no basta con ganar. Además, no basta con que tú digas, llegamos a la final. Ese equipo se le exige, ese sí se le exige el campeonato. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!